Tramposa Tramposa Que juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo amesiva y muy hermosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido presa Condenado en la locura De morir por tu hermosa Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo amesiva y muy hermosa Que de muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo amesiva y muy hermosa Algo amesiva y muy hermosa Que quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos Y que en mis brazos tú te mueras Algo amesiva y muy hermosa Algo amesiva y muy hermosa Algo amesiva y muy hermosa Y que en mis brazos tú te mueras